En este capítulo Homero tiene que conseguirle un novio a una de las hermanas de March. Bar hace una broma y Homero es llamado a la escuela. Cuando ve al director Skinner lo invita a comer a su casa. La hermana de March se pone nerviosa y Skinner se termina enamorando de la otra hermana. La invita a salir. Después de un par de citas Skinner está tan enamorado que le pide casamiento. Pero lo rechaza rompiendo el corazón de Skinner. Terminando con Patty y Selma juntas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.